¿Qué es el mes de las mujeres? Estamos lanzando el mes de las mujeres, el mes de marzo. Ya nos quedó corto el 8, así que bueno, estamos extendiendo las actividades que arrancan mañana, primero de marzo, y nos vamos hasta el 22, hasta el viernes 22. La verdad que con una agenda interesante, completa, diversa, y que busca llegar a distinto público, no solo centrarnos en lo que es Tacuarembó Ciudad, sino también poder trabajar con mujeres que están en otras partes de nuestro departamento y con todas las edades. Por eso también trabajamos con INJU, vamos a estar haciendo distintos tipos de actividades que tienen que ver con lo más recreativo, un tiempo que muchas veces es tan difícil como mujeres poder hacernos ese tiempo para nosotras mismas. Entonces por ahí un poco vamos a apuntar a eso, a estar, a compartir, a que las mujeres tengan un espacio para encontrarse, para intentar cambiar, pero también nos interesa especialmente seguir visibilizando y reconociendo lo que son las desigualdades de género, como decía Ignacio, que siguen tan presentes en nuestra sociedad, el poder reconocer los distintos derechos, pero también eso, ¿no? Tenemos los derechos, estamos ante la ley como iguales, pero seguimos sin acceder a las mismas oportunidades. Entonces es importante poder mostrar que eso sigue así y trabajar para que realmente esa igualdad sea una igualdad real, tal como lo dice la consigna. Así que, bueno, voy a dejar que los compañeros puedan contarles un poquito más en qué consiste la agenda y lo que no quería antes de cerrar es dejar de pedirle a los medios, que si bien sabemos que están siempre, reforzar el pedido de algo que iniciamos el año pasado, que fue poder visibilizar a mujeres que se encuentran en distintos ámbitos, ya sea el deporte, la política, la cultura, porque también es importante poder escuchar de las voces de ellas mismas, el cómo llegaron hasta ahí, porque ahí es donde vemos los obstáculos que tienen, tanto para el ingreso como para la permanencia en determinados lugares, y bueno, no hay nadie mejor que ellas que puedan contar su propia historia. Luciana, ¿vos no hacés alguna actividad en Patriarcaucha, teniendo en cuenta que vienen muchas mujeres rurales? Bueno, en Patriarcaucha vamos a estar, sí. Bueno, ahí también, el año pasado, con los medios, se trabajó en visibilizar a mujeres, y la idea es continuarlo. Mujeres que están en la Patriarcaucha, pero en roles que quizás no es el que estamos acostumbrados a verlas, ¿no? Mujeres apadrinadoras, mujeres que son jinetes, y bueno, ir como en esa búsqueda de mujeres que están en tareas que históricamente han sido realizadas por varones, a su vez también con los compañeros de INJU, ellos van a estar en la semana, ¿verdad? Con un stand, el 8, la intervención en ese stand va a ser específica por el Día Internacional de las Mujeres. Vamos a estar este viernes, primero de marzo, en la Plaza de Deportes, de 20 a 22 horas con la actividad Modete, Mes de las Mujeres. Es una actividad en principio deportiva y recreativa, en donde nos van a estar acompañando profes del polideportivo, que están acá presentes, Pamela Mezquita, Gonzalo Colmán. Vamos a estar haciendo actividades recreativas con Roxina Eijo, que tiene su emprendimiento Recrearte, que ya nos estuvo acompañando y va a estar haciendo actividades de telas. También nos va a acompañar Noelia Freitas, del Centro Juvenil Niandé, de Inau. Van a estar las jóvenes y los jóvenes de ahí del centro, pudiendo hacer algunas actividades lúdicas, pudiendo dialogar, intercambiar con las personas que se acerquen a la Plaza de Deporte y referirnos un poco a la importancia de la temática de este mes de las mujeres. Vamos a cerrar este evento con una actividad artística, en donde van a estar dos jóvenes mujeres referentes de acá de la ciudad de Tacuarembó, de lo que es la cultura del rap. Luisina Mezquita es una de ellas, con sus compañeras. Y va a estar también Brenda Machado. Van a estar pudiendo mostrar lo que ellas hacen y pudiendo cerrar esta actividad. También. La actividad, obviamente, que está acompañada por lo que es la Dirección General de Deportes. Va a estar también acompañando la Dirección de la Juventud, de la Intendencia Departamental de Tacuarembó. Así que, bueno, las esperamos y los esperamos a todos para que puedan venir y acompañarnos. Queríamos también aprovechar la oportunidad para destacar que nosotros ya venimos con esta actividad MOVETE, que se desarrolló durante todo enero y febrero, durante todos los viernes de enero y febrero. Y, bueno, la verdad es que tuvimos mucha participación de la población, de niños, adolescentes y jóvenes con sus familias. Y con Marcelo Albernaz, mi compañero de Injo, estamos muy contentos y muy conformes con lo que fue la participación de la población. Y queremos también agradecer al apoyo de la Dirección Departamental de la Juventud y a la Dirección de Deportes, porque sin ellos no hubiera sido posible. Y a la Secretaría Nacional de Deportes, que también el profesor Manuel Conde, que no está hoy presente, pero estuvo acompañando y trabajando juntos.